hola a todos soy don pjc y esto es así es increíble syndicate y estamos aquí en la secuencia quinta vamos a ver los riesgos del negocio y bueno espero haber podido grabar el caer en la secuencia número 4 lo que me faltaba de ella bien puesto que he tenido un problema de grabación y voy a tener que grabarlo después de esto puesto que bueno pues al revisar la grabación y demás veo que no se ha grabado nada o se ha grabado mal mejor dicho así que nada es lo que hay en fin juguemos vosotros no nos tenéis que preocupar y yo si ente con la compañía ferroviaria ahora está rica comprado una empresa de ómnibus supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados verdad quizá es momento de entrar en acción qué opinas en el capítulo anterior pues vimos esa mansión secreta pues ya estamos llegando a la primera misión de todas las señoritas de la lámpara bueno y que señorita no vamos a ver señorita señorita secuencia 5 nivel sugerido 5 muy bien me dan diagrama recompensa vale pues juguemos y creo que va a ser con con ivy y mi fray qué grata sorpresa hola clara amigo ya ya sé quién es el cierre del manicomio que te trae por aquí los niños a mi cargo están enfermando nuestros bálsamos no les hagan nada he venido a seguro que te encuentras bien como no señorita se va a desmayar con quién hablas está sola o no había una cotilla espiando un desmayo espontáneo si ha dicho que el bálsamo no curaba a los niños desde luego que no tras el asesinato de elíos son circulan bálsamos falsos por todo el distrito necesita atención pero sin medicación tanto ella como los demás empeorarán que necesita suministros muchos y fármacos suelen robar los componentes menos comunes para subastarlos me encantaría ayudar pues muy bien esta es la lista señorita fray ivy fray un martini nightingale un placer uh deseprisa el tiempo apremia puede ser importante puede ser importante vale pues nada vamos a ir rápido como veis tenemos un tiempo un un indicador de tiempo así que tenemos que darnos prisa puesto que cuando el tiempo vaya para o sea cuando el tiempo acabe pues supongo que se morirán todos no y ya estamos aquí como veis bastante rápido dentro que cabe claro que sí y vamos a ver qué es lo que hacemos madre mía madre mía hola señor adiós señor vale por aquí hay otro más venga a cagar a cagar todo toma chaval pilla 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 porque estoy defendiendo el pringado este no lo sé no lo sé la verdad venga muerto y tú te toca a ti ahora sí señor toma chaval perfecto a ver tú campeón dime más dónde están las el suministro es para la señorita nightingale vengo a recogerlos ya están todos en el carro lléveselos por favor genial wow no sí por supuesto tenga cuidado por favor me cago en todo sí sí frágiles 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 mis tetas sí que son frágiles vámonos venga cojones pero cómo se conduce esto chaval que raro me mola qué guay tío me mola me mola la verdad es que me mola vale pues nada tenemos que perseguirlo así que venga clara morirá si no llegas al manicomio a tiempo vale sí el indicador que veis en la parte superior pues es un cronómetro ¿no? en plan un temporizador vamos madre mía este carro es la leche madre mía este carro sí que es la leche venga 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 vamos y ahora qué hago cómo cómo me cago en todo no me acuerdo vale creo que eso no debería serlo a ver tú L1 subir al techo vale eso es lo que era no me cago en me cago en panini a ver bájate mujer mujer me he cargado el nota no sé ni cómo hola señorito vale ya está rápido 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 para el otro lado cómo no vámonos 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 espero que no tengan daño los vehículos o este al menos y bueno si estamos al lado menos mal vale 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 perfecto y curvita genial ah no que continuamos vale 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 perfecto o sea que tenemos que pasar por unos por unos marcadores o qué no no o sea es que estamos ya aquí perfecto pues me han sobrado dos minutos y pico no o tres ya estoy aquí aquí está justo a tiempo debo decir no de sobra me he equivocado te imaginas gracias a usted distribuiremos medicamentos de verdad pero esto no arregla el problema pediré que se redacte una normativa al respecto la vez le debe mucho cambiar las cosas lleva tiempo pero no pienso rendirme señorita genial me gusta me gusta pues nada uuuh intercepta el carro de los bodes estupendo lo he hecho todo sin saberlo genial y ya estoy aquí perfecto pues estamos ya aquí en competición amistosa ahí está y vamos a ver qué competición es Jacob se presenta a la principal competencia de empresa bueno pues vamos a jugarlo y esta vez con Jacob ¿qué? 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 da igual todos tenemos un precio suficiente no he venido a matarla ¿y qué pretende? Starry que la compañía Miller llevan tiempo poniendo trabas a su ambición tengo una propuesta de negocio para usted maravilloso creo que tenemos mucho de qué hablar señor Jacob Fry a su servicio por lo visto no es un decir uy 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 la verdad es que me ha molado la chica esta ¿eh? debe comprender que constantemente recibo amenazas de muerte desde que Starry compró su compañía Malcom Miller me declaró la guerra y no se ofrece pero tiene usted pinta de marrón vale vale pues a por él entonces salva al conductor del omnibus de Attaway vale pues vamos a por él madre mía este trasto no corre más joder bueno no pasa nada venga venga corre 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 y el nota este cago en todo apartados nada tío me cago en todo tenía que haber justamente un nota que se pusiese pues nada lo he perdido encuentro a uno de los empleados de Miller vale pues vamos a ver si lo llegamos a encontrar otra vez porque es que vaya mala suerte que justamente me cierra en la calle eso de que la gente conduzca por la izquierda no me mola jeje pero bueno ahora si puedo darle toma pilla y pilla otra vez te lo mereces ah he fallado que me cago en todo me cago en todo vas a pillar chaval con el carro incluido vas a pillar con el carro incluido me cago en toma toma joder que pilles ya no 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 si es que va a pillar yo lo digo va a pillar el mariquita este va a pillar venga dale 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 no me lo quiero cargar venga pues muere ahí está joder por fin muerto vale horario y ruta del omnibus con mensaje sabio acude al depósito de esta noche para un encargo especial forbes muy bien continuar pues ahora tenemos que irnos a la otra punta seguramente porque bueno es lo normal no hombre estamos cerquita mal con merlin le has fallado a esta ciudad perdona problemas mentales que gracia la parquesina se volverá en su contra pero necesito a mi banda admiro su instinto emprendedor señor fray la banda de los pues nada supongo que misión cumplida no todavía no la forma de destruir los omnibus vale pues venga vamos a ello pira pira pa 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 vale hemos dicho lo de la banda por lo tanto supongo que tendremos que reclutarlos así que venga vamos a ver que es lo que hay por aquí de momento todo bien a ver a ver tranquilos tranquilos ay mierda si tuviese esto hubiese sido la leche pero bueno y tu pilla me cago en todo y también he fallado ahí bueno da igual vamos a luchar que es lo nuestro joder que es lo nuestro a ver tu que me vas a pegar toma y tu toma también chaval así en plan doble epa donde ibas tu campeón pilla ya chaval y tu también ahí está y tu gordito vas a pillar también claro que si ahí está si señor madre mía que palizaca que palizaca objetivo vale empujar pues habrá que empujar venga no tengo ni idea empujar pa que no lo sé empujar para que tío para destruirlo supongo pero joder échale fuego ah o para aparcarlo es que no entiendo madre mía me estoy cansando con la x no puedo más no puedo más por cierto eso de el agua está un poco sólida pero bueno madre mía la que se va a formar aquí señores la que se va a formar aquí yo me voy yo me voy yo me voy ya 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 hasta luego lucas hasta luego joder la que ha liado el pollito veo el precio de las acciones de miller desplomándose contratada ya tengo más negocios en mente cuando pueda pídale una cita a mi secretaria y le contaré cuál es el siguiente paso de nuestro plan yo no suelo trabajar así uy 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 me mola eh me mola la chica esta y creo que a él también le va a molar creo yo eh así que vale salve al conductor salve al conductor a que conductor no había que matarlo en fin da igual vamos a otra misión última ya ahora sí que sí vamos a ver una habitación con vistas nivel sugerido 5 y tal 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 pues vamos a ello Henry es el morenito creo creo brin es una idea es una idea fascinante señor green acérquese y observe este libro muy cerquita de mí por favor señor green yo no he en fin aunque no tengas nada mejor que hacer yo protejo a los asesinos en serio que es lo que decía padre no dejes que los sentimientos se interpongan hacia abajo y cuánta cuánta poli examina la base del monumento pues nada habrá que habrá que bajar y ya de paso y ya de paso también comprar así que por qué no vamos a ello vamos a ello vamos a comprar cosillas hola señorita a ver qué podemos comprar tenemos o nos faltan uh cuchillos arrojadizos tenemos 2 de 20 hombre podríamos rellenar todo lo que pasa es que son 900 así que como que no hay muchas ganas por otra parte tenemos mapa del tesoro que sí que me interesa la verdad me interesaría bastante así que lo que voy a pillar del tirón es es este mismo porque ya que tengo 4.000 pues lo gasto venga perfecto y ahora ya podemos irnos tranquilos a ver aquí no hay ningún problema ¿no? si me acerco vale aquí ya empezaría a haber problemas supongo pero que hay que meternos debajo o como así tal cual por cierto si veis que los policías pasan un poco de mí que la verdad no sé si lo yo creo que sí que están pasando es porque tengo comprado esto que es sobornos policiales así que creo que se notaría la mejora la verdad que no lo sé seguro porque de momento tampoco lo he probado mucho pero bueno a ver qué es esto ah eso es lo que encontramos en la mansión de Kenway Edward Kenway que Edward Kenway como sabéis es el padre es el abuelo de Connor bien hemos visto que hay algo arriba no mira pues nada la hemos liado la hemos liado la hemos liado uh nivel 7 genial eh eh pero vamos a ver no a ver a ver a ver acoso bukake pero bueno pero bueno pues aparecemos poniendo el sello prácticamente y madre mía que abuso abuso policial no me siento un poco violada es que me han roto el culo con sus porras la verdad en fin como yo no soy una cualquiera vamos a ir a por ella me cago en todo le han llamado la atención me lo pensaba cargar ahí está si señor madre mía si es que soy un crack si es que soy un crack tú pa' acá chaval tú también pilla y tú también por detrás no que me dan a ver compañero me han roto el combo no 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 le estoy dando el círculo cojones toma chaval por no hacerme caso cojones lo del cojones lo estoy repitiendo demasiado cojones madre mía chaval pero es que no es que no no va no va algunas veces tío el círculo pero bueno es que claro cuando hay a ver vamos a relajarnos vamos a relajarnos con tanta peña polines cuando hay demasiada peña creo yo creo yo que creo yo que obviamente se complica ¿no? se complica sobre todo el interactuar con tanta peña porque es que esto es un poco loco ¿no? un poquito no a ver tú tranquilo no lo ves a punto por ejemplo a otro y me va mal pero bueno da igual ¿no? a ver pilla 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 no veo donde está el otro muy bien uno menos otro que está a punto de caer y tú también campeón que ya estás a puntito no lo siento y tú también venga 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 pilla 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 y ahora toma sí señor madre mía polis a mí polis a mí aunque me han dejado fina fina también lo digo combo 51 pues vale bien tenemos que ir arriba es que a mí no me viola nadie y si no luego lo violo yo en fin vamos a arriba yo creo que en verdad no había que enfrentarse a ellos pero bueno así soy yo así es ibisaur me acuerdo el nombre por los pokemon en serio por ibisaur no vulvasur venasur ibisur no no sé si era la segunda o la tercera evolución no me acuerdo fijaos encaja como eso se desprenda verá el jardazo haz un salto de fe a un fardo de heno desde una tiro desde una tiro que guapo vale tenemos que irnos al quinto pino bueno pues por ejemplo nos vamos para acá no más para acá bueno ahí creo que estará bien y como lo hago vale esto lo he pillado genial y como lo hago tío o sea me da miedo soltarme os lo digo en serio me da mucho miedo soltarme lo he hecho bien creía que lo iba a hacer mal os lo digo en serio creía que lo iba a hacer mal en fin vámonos al punto de santinquin porque madre mía si está lejos pero bueno vámonos para allá y ahora estamos pues nada ya estamos prácticamente en el sitio que hay que resolver algo por cierto el cielo es lo único que no me mola de este juego no me gustan nada las nubes son pero bueno en fin vamos a ver qué es lo que tenemos que resolver ojo se mueve solo curioso y fijaos uy 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 qué guay resuelve el enigma de set pole vale muy bien R2 y L2 para rotar el engranaje supongo que tendremos que hacer coincidir diferentes o algo así no lo tengo del todo claro o a lo mejor son los los puntitos estos no no pueden ser por lo tanto no sé muy bien qué es lo que es a ver no entiendo lo que tengo que hacer si no lo entiendo y no me lo explican cómo quieres que lo haga vale supongo vamos a ver tenemos a ver vamos a pensar aquí tenemos dos supongo que tenemos que poner o uno u otro si ponemos el E estaría este y quedaría en eso luego este quedaría en esto luego este tendríamos que poner lo que viene siendo el puntito quedaría en triángulo aquí no hay ningún triángulo y por lo tanto estaría mal bien vale eso es la lógica que yo tengo por lo tanto debería ah que hay tres vale por lo tanto debería ser este pongamos que es este además el otro no puede ser porque aquí no hay ningún puntito de esos por lo tanto probamos este y qué pasa que aquí hay puntitos muy bien pues probamos puntito este no puede ser porque no hay nada por lo tanto debe ser este muy bien este pues tiene que ser la E lógicamente o sea tienen que equivaler no el de abajo ya está y el de arriba faltaría moverlo dos veces más una y dos estupendo swing crack vale era más o menos lógico de todas formas aunque si lo hubiesen explicado tampoco estaría mal eh porque yo he caído en eso pero puede haber otra gente que no caiga vale arriba del todo me cago en todo pero si ahí arriba he ido hace un momento y he subido y me he sincronizado y todo me cago en panini en sumatra en todo pero bueno da igual no pasa nada pues subimos otra vez y así lo veis no además de todas formas ahora con el gancho super star super batman super todo super spiderman también pues como que ya no hace falta tanto no el tener que escalar y demás eso de escalar eso es para pringados no pero bueno vamos a ver la verdad es que a mi me molaba escalar y me sigue molando y lo sigo haciendo lógicamente lo que pasa es que para ahorrar tiempo pues lógicamente se deja de hacer vale l1 y perfecto la llave de la cripta y el sudario joder pues de todo ¿no? del tirón aquí está la llave y el sudario ¿dónde está? el sudario no sé dónde está pero bueno ah eso es el sudario el sudario no es como una especie de sabana o algo así esa es la llave supongo vamos uy 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 estar al alcance del poder de la vida eterna y no atreverse a usarlo vida eterna ¿cree que el sudario otorga eso? mis creencias ya no son asunto suyo venga venga mujer vamos pelea de fieras así que venga madre mía te estoy dando un poquito muchacha contraataca todos los me cago en todo ya le hemos fallado por leer la mierda esta me cago en todo lo cagable tío me cago en todo lo cagable contraataca todo pues toma así dolerlo y fallar típico típico de mí en fin no pasa nada vamos a ver venga pilla 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 ahí está madre mía chaval madre mía madre mía ¿qué? ¿te duele el cuello? pues más te va a doler lol 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 ¿y qué tengo que hacer? ¿eso ya está? no sé por qué no me dejaba atacarle pero bueno toma empacar toma otra y toma otra vámonos vámonos madre mía chaval como le estoy dejando la tabecita y todo ¿qué? venga ¿dónde vas? vale ahí me has dado buena ya está se acabó venga ya está ¿no? ya está contenta venga ¿qué me vas a hacer? mujer ¿dónde ibas? madre mía venga por la ventana chaval vaya bocetón hasta luego esto va claro aunque no sabía que la iba a coger lol correcto me lo he imaginado o sea no estamos a mucha altura una habitación con vista hace un salto de fe y bla 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 en fin lo he hecho fatal en fin da igual continuamos y madre mía y madre mía está bastante bien fijaos aquí hay para abrir se abre una puertecita parece ser y guay la verdad es que guay ha molado ha molado ha molado esta lucha la verdad es que era complicado ahora que lo pienso o sea el combate completo era complicado lo que viene siendo no me quiero quiero bajarme pero quiero saltar no puedo saltar desde aquí no no puedo saltar no puedo saltar no parece que no puedo saltar ahora si chaval pero si me he dado y todo madre mía que locura en fin la verdad es que ha estado bien la lucha la verdad pero es complicada es complicada replier todos los ataques al menos hay que estar un poco concentrado yo no lo estaba y aunque no hubiese fallado al leerlo seguramente habría fallado más tarde pero bueno tenemos más misiones misiones que ya no vamos a hacer por cierto esta 1080 como la calidad del vídeo 1080 en fin se me ha balado ya tenemos más tenemos más una aquí por ejemplo secuencia otra aquí secuencia 5 también que es investigación y desarrollo no sé lo que habrá durado el capítulo de este capítulo supongo que unos 30 minutos a lo mejor menos no lo sé pero ya en el siguiente capítulo pues haremos estas dos últimas o tres últimas secuencias creo que van a ser tres no lo sé pero terminaremos la secuencia quinta así que nada como siempre espero que os haya gustado y hasta más ver adiós o tres o tres o tres o tres